Música Empezamos a trabajar con la comunidad primero para saber si ellos tenían la disponibilidad de involucrarse y apoyar este proceso Ellos saben que la agencia atiende personas desmovilizadas que dentro del grupo de niñas que ensayan danzas hay hijos de personas desmovilizadas para ellos ya es un normal Empezamos con 12 niñas, empezamos a armar una coreografía que buscamos un video y nos copiamos los pasos Y luego nos vamos a ayudar con un movimiento de escritura También aplica porque es generar espacios de reconciliación y prevención de reclutamiento infantil pero pues también como vocación para trabajar con estos niños y niñas que están siendo expuestos a de pronto ser reclutados o a ser inducidos al consumo de droga Es como tratar de prevenirlos de todas estas situaciones a las cuales ellas pueden estar expuestas tanto las niñas como los niños Nosotros poder estar ahí fortaleciendo eso ha hecho que en las niñas haya un cambio porque las niñas eran muy conflictivas, los niños eran muy conflictivos, peleaban mucho, eran muy cruceros Esto ha ayudado a fortalecer tanto los vínculos familiares, los vínculos de la comunidad y los vínculos que se están creando entre las personas desmovilizadas que están participando con la misma comunidad Todo esto comienza a apasionarlo a uno y pues más el cuento de los niños, de los jóvenes, me gusta mucho Mami, señora Mami, ¿me peinas? Sí, Mami, venga Esto ha ayudado mucho a cambiar el imaginario de la comunidad como de estas personas Hay muchas personas que dentro de la comunidad lideran proyectos, propuestas y que la comunidad no lo sabía porque ellos tenían como ese temor de dársela a conocer Muchos se especializan, hacen carreras profesionales, las terminan Hay personas que han hecho ya maestrías y son personas desmovilizadas La comunidad reconoce que un desmovilizado no es una persona que va a venir a seguir causando daño sino que va a venir a aportar a la comunidad ¿En serio? Feliz de que por fin se esté terminando todo este conflicto que pues obviamente nos ha causado mucho daño a todos independiente si se pertenece a un grupo armado, si es una persona víctima Todos hemos sufrido porque todos tenemos una familia y dentro de la familia siempre hay alguien que ha sido o que ha sufrido por el conflicto armado de una u otra manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!